¿Me crees si te digo que me hice este pan bien sanito en solo 5 minutos? Y es sin harina y con espinaca. Lo primero que vas a hacer es picar puñado de espinaca así cruda. Cuando la tengas lista, pasas un bowl y le sumas. Condimentos a gusto, una cucharadita de polvo hornear, 3 cucharadas de avena y un huevo. Mezclas hasta integrar bien y colocas en una sartén caliente formando un círculo. Cocinas de ambos lados hasta dorar y cuando esté listo lo cortas a la mitad y le sumas lo que te guste. Yo le puse una hamburguesa veggie, queso y tomate. Y listo, facilísimo. Espero que lo hagan y les guste. Si te quedaste hasta el final mirando este video, seguime, dale like y dejame en comentarios qué otra receta te gustaría que haga. Y además, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales para no perderte de ninguna receta. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.